No, 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 yo no puedo, esa mujer está demente No quiero verlo nunca más, ¿entendido? ¡Nunca! Yo sabía que esto iba a pasar, no iba a querer trabajar con él Tengo un plan ¿Qué le hizo la tía? ¿Qué pasó? Yo nada, esa mujer se me ha prendido, no sé por qué ¡Ey! 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 ¡Me puede vender! ¿Pero qué fue lo que pasó? La desenmascaré Sí, la tal Estela Vargas lo ideó todo Yo no puedo defender a una delincuente, ¿no? En este mismo momento voy a pedir que sea trasladada a un penal No la dejen escapar, ¿eh? Pero lo que dijo antes... Esa mujer es un peligro, señor policía, tiene que tener cuidado No en vano le dicen la emperatriz del mal Así es, advertido está Permiso Aló, Valdivia ¿Qué tal, hermanito? Sí, mira, quería pedirte un favor Hijo mío, mi amor ¿Cómo estás, hijito? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? ¡Ey! No pueden estar aquí ¡Pretínense! Oficial, un ratito, por favor Señor policía, por favor Por un buen día Yo necesito hablar con mis hijos, por favor Por favor Señora Estela, un minuto Hijo Luzo Escúchame Ok, atentos ¿Por qué me enviaron ese abogado? Ese es un enfermo, ese es un delincuente ¿Qué pasó? ¿Por qué me enviaron ese hombre? Es que... A ver, madrina, te vamos a decir ya Pero no nos mates, no nos mates, por favor Es un contacto de mi padrino ¿Qué cosa? ¿Te pido concha? ¿Por qué? ¿Por qué? Hijo Es que nada Ay, no Está en la casa, ¿verdad? Sí ¿Qué te dije? ¿Qué te dije a ti? ¿Qué te dije? Pero, mamá Pero nada Ese tipo los convenció Y por eso se metió en la casa Por eso me enviaron ese delincuente de abogado Por eso No, 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 madrina El padrino dijo que iba a venir solito Para que de frente Pero te engañó ¿No te das cuenta? ¿Tú vas a creer que iba a venir hasta acá? Te engañó ¿Y me creíste? Sí, sí, sí Pero, madrina, yo ni cuenta me di Pero... Por eso es un corruptazo, pues Pero, mamá ¿Qué te ha pasado? ¿No quieres salir de acá? Quiero salir de acá Pero no con la ayuda de ese infeliz Por favor, compréndanme Con la ayuda de ese hombre No, hijo, por favor ¿Sí? Sí, madrina Venga, venga, te voy a hacer A tu cena, a su madre Yo les prometo que vamos a estar Esto va a pasar Sí Hay que tener fe Pero tenemos que estar unidos No podemos ocultar las cosas Unidos siempre, ¿me entiendes? Sí, sí Ok Ok, pero no Por última vez ¿En serio no vas a aceptar La ayuda de ese abogado? No O sea, se ve bien Pepa Se ve bien Pro No He dicho que no Lo que tiene que hacer ahora Es traerme a Emilio acá Prométeme que lo vas a hacer aquí Sí, madrina Prométeme, pues Ya Tráeme a Emilio Sí Seguro Emilio los va a convencer Y no van a venir Debí enseñarles a ser más fuertes A saber rechazar las tentaciones de la vida ¿O está mal enseñarles a ser honestos? Gente de bien Siempre hemos sido gente digna Papito Padre amado, por favor Cubre a mis hijos Cubre a mis hijos de la mala influencia de su padre Por favor Ellos son honrados Ellos son buenos No permitas que la sangre cocha se les suba la cabeza Por favor, no lo permitas Señora Vargas Disculpe que la interrumpa, pero Me va a tener que acompañar Gloria a Dios Gloria a Dios Señor policía Pensé que nunca iba a salir Dios mío Por fin me voy de aquí Gracias Sí Se va Pero directo al penal ¿Qué? Entiendo Así como lo escucha Señora Vargas O más bien debo decir Emperatriz del mal ¿Qué? Nos ha estado engañando Pero la vencimos Emperatriz Emperatriz No entiendo nada ¿Qué pasa? Ya, colabora Colabora, emperatriz Vamos Por favor Vaya a mi casa Él está en mi casa Él es el verdadero culpable Les juro Ya les dije a mis hijos que lo traigan Él está allá Por favor Y todavía lo confiesa Y llora Así son estos delincuentes, compañero Después de que cometen su fechoría Se ponen a llorar como bebés Ya Avance, señora ¿Sí? Vamos Avance Le juro que soy yo Sí Policita, esto es injusto ¿Quién diría que detrás de ese rostro angelical Se esconde una mente criminal? Eh, Emperatriz Es que se de esas lágrimas Y vamos De una vez Y cuidado, compañero Es peligroso Sí, sí, sí Avance, avance Ya Vamos, vamos Avance Ya, avance, Vargas Vamos A otro Vamos a echar el cuento Avance Ya Vamos Avance, Emperatriz Avanza Ya, avanza ¿Por qué se demoran tanto? Se supone que debieron llegar hace rato Ojalá no se haya escapado el padrino ¿Tú crees? Ya no sé, Pochito A estas alturas cualquier cosa puede pasar Cualquier cosa Es una injusticia Vamos, señora Estela Por favor, es que se ve Avance Mi amor Te amo, mi amor Te amo Hijo Me van a llevar No, no ¿A dónde la llevan? Me van a llevar No, señor policía No se la puede llevar Señor policía Déjenla libre No se la lleven Señor policía Ahora, pues se la lleve Señor policía Mariela 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 Por favor No estamos, mi amor No se la lleve Señor policía No se la lleve Señor policía No se la lleve No, no, no Por favor No golpean mis hijos Pero es una injusticia Lo que está haciendo Señor policía Es una injusticia Lo que está haciendo No te vayas Mamá No se la lleve Tranquilo 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 Oiga Mamá Vas a ver Te hago con todo Mi coche Avance No, mamá Por favor Pero no se llega La madrina 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 Policía de pacotilla ¿Te crees valiente ¿No? Con mi madrina ¿Por qué no vas a echar a pasar A todos los delincuentes Que andan sueltos Ya, vete a tu casa Muchos problemas Se están dando ¿Te quieres pelear? ¿Te quieres pelear? ¿Te vas a pelear? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te quieres pelear? ¿Eh? ¡Piedra! ¡Emalócalo! ¡Emalócalo! ¡Es una injusticia! ¡Lleva preso por payaso ya! ¡Fuego! ¡Fuego! Todos estamos invitados A el rumbo en todos lados Y nunca va a parar A veces subimos A veces... Amiga, amigo acuario Por fin Mercurio Retrógrado Se retira de tu casa Prepárate Porque no es... Señor policía Podría cambiar la radio Por favor Cambios positivos Te esperan Los mejores artistas De la Cucucumbia Están aquí En Radio Nueva Cucucumbia Y te tengo una pregunta ¿Quién cura el corazón? A ver ¿Quién lo cura? Así es El Grupo 5 Te dejo libre Para que busques Como dices Tu destino Te dejo libre No quiero ser piedra Ni estorba En tu camino No es tan fácil Desprenderme Hola jefe Esto es un atropello Es una busca de autoridad Jefe Ya pues Pochito Pochito Llama a la policía Pochito 24 horas bajo la sombra Va a ser que se te quite Lo faltoso Pero jefe Tengo que cuidar a Pochito Es un niño Se va a quedar solito después Lo hubieras pensado Antes de faltarle el respeto A la autoridad Ya pues jefe Ya volteate Para sacarte las esposas Si no Voy a Aguanta Pochito Aguanta Aguanta Ayúdalo El gencidito Ayúdalo a Pochito Es un puto Un puto Ahora Señor Ramírez Sí ¿Qué tal? La detenida Ella está siendo trasladada al penal Por orden express de un juez ¿Qué juez? Acá lo tengo Espera un ratito Sí, sí, sí Acá está Juez Valdivia ¿Cómo señor? Muchas gracias Una cotecoración Gracias Gracias Ya saben Para servirlo Gracias Yo me como ¿Es de verdad Leopoldo? Confirmadísimo Mi querida Leticia Nada de querida Oye Que no te doy Esas confianzas Bueno Perdóname Leticia Me ganó la emoción Ya Está bien Quiero saber ¿Cómo se te ocurrió Meter presa a esa mujercita? ¿Cómo me preguntas eso? Soy abogado Leticia Obviamente Improviso Invento historias Usó la ley A mi favor Y engaño a algunos idiotas Por ahí Bueno ya Simplemente vi la oportunidad Y la tomé Ya Está bien Lo importante Es que se acabó La historia Con esa mujercita De medio pelo Tengo que reconocer Que esta vez Sí hiciste las cosas bien Te felicito de verdad Gracias Leticia Muchas gracias Ojalá más gente Supiera Valorar mis habilidades Yo siempre he sido Una estratega ¿Sabes? Sí Pero Emilio Se llevaba las palmas Ajá Solo tengo una pregunta ¿Qué hacías en ese sitio? En esa comisaría Quiero decir ¿Qué hacía? Ajá ¿Qué hacía? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!